Este lunes 18 de junio, la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintra Unicol, firmaron el acta de pliego de solicitudes que mejorará las condiciones de los empleados de la Universidad de Antioquia. Yo creo que muy complacidos, hubo una reunión, unas discusiones muy respetuosas, en algunos temas no nos logramos poner de acuerdo, pero en la mayoría de asuntos esenciales logramos un acuerdo que hoy firmamos, estamos muy satisfechos, porque no hay nada por fuera de la viabilidad jurídica que tenemos como institución, pero sobre todo el contista financiero representa unas muy buenas condiciones de estadía en la Universidad de este estamento tan importante que presta sus servicios a la Universidad para que la Universidad pueda desarrollar su misión. Por medio de la negociación se actualizan, se llegan a mejores condiciones de trabajo y eso es lo que principalmente debemos buscar los sindicatos. Una de las cosas que más hemos querido los sindicatos y en lo que hay que insistir es en la formalización laboral, es acabar los contratos basura de tres meses, de cada tres meses y es acabar con la tercerización laboral. Todos los trabajadores, todos los empleados debemos tener los mismos derechos. Esperamos que el estamento reconozca que hay unas mejores condiciones y que juntos a partir de esos acuerdos, incluso en esos desacuerdos vamos a lograr tener una mejor universidad, una mejor disposición y un mejor ambiente de trabajo para el logro de los objetivos misionales. Afortunadamente encontramos una administración y unos negociadores muy receptivos, muy receptuosos, con una gran cordialidad y entendiendo que una negociación no es una competencia, sino todo lo contrario, es una negociación, es un medio, es un instrumento para resolver cualquier conflicto. Dentro de los principales acuerdos en la negociación del pliego de solicitudes presentado por Sintra Unicol, se encuentra la estabilidad y formalización laboral, el estudio de la escala salarial, ayudas escolares para hijos de los servidores afiliados a la organización sindical, becas por el 100% para los semilleros deportivos, entre otros. Mejoramos también porque podemos revisar los servicios de salud, porque vamos a actualizar los salarios, o sea, una nivelación salarial, porque mejoramos las condiciones del servicio de salud, porque incluso tenemos hasta un economático que la universidad pueda, los productos que salen de Ciencias Sagradas y otras facultades, podamos nosotros beneficiarnos de ellos, porque esto incluso se ha ido perdiendo paulatinamente. Yo creo que es parte de lo que queremos imprimirle a esta administración, es primero una cercanía con todos los estamentos, segundo una atenta escucha a todos y cada una de las observaciones que ellos tengan para hacernos, las recomendaciones, las críticas inclusive, pero después una sentada en la mesa para pensar la universidad, para mirar nuestras posibilidades de respuesta, siempre con el ánimo de que nuestros empleados encuentren un lugar amable donde trabajar y donde se reconozca efectivamente esa labor. Yo creo que los sindicatos forman una parte importante de todas las instituciones y de todas las empresas, porque es esa parte que reflexiona, racionaliza o mira de otra forma los problemas institucionales y esa voz debe ser escuchada. Siempre conscientes de que ese direccionamiento tiene que contar con el apoyo de todos los estamentos, de los empleados en este caso, también de estudiantes, de profesores, aquí estamos para hablar con todos y sobre todo encontrar allí las directrices más adecuadas para acertar y acertar significa tener la universidad que todos creemos. La vigencia de este acuerdo será por tres años, con seguimiento trimestral y verificación semestral del cumplimiento por parte de los negociadores.